Una, dos y tres. ¡Bravo! ¡Bravo! ...mejores condiciones de salud y bienestar. ...me puso en buena vista de cuello. ...y consistió en la reconstrucción... ...municipales. Hemos tenido la posibilidad de... ...quitón seis. ...nos está cambiando el personal, señor. ...a la casa de la cárcel. ...sale el cerdo, el secretario de la cárcel. ...el objeto de tirado gobernador. ...el objeto de tirado gobernador. ...el objeto de tirado gobernador. ¿Cómo estás?